Amigos, efectivamente, tal como ustedes lo mencionan, estuvimos en este lugar, kilómetro 15, Ruta al Pacífico, donde al inicio se hablaba de un agrietamiento en el asfalto y de un pequeño hundimiento. Sin embargo, conforme fue clareando, empezaron a salir los primeros rayos del sol, pues se pudo observar que se trataba de una caverna de 8 metros de profundidad por una longitud de unos 15 a 20 metros, según lo que logramos observar y las imágenes en primicia que llegaron a Radio Cadena Sonora, las cuales ustedes pudieron apreciar, pues queremos indicar de que los vecinos una noche antes indicaron de que habían escuchado retumbos, incluso sensibles temblores en aquel sector, según lo que narró uno de los vecinos a Radio Sonora, quien incluso él indicó que se enteró por medio de Radio Sonora en horas de la madrugada, cuando empezamos a transmitir sobre esta eventualidad. Escuchemos. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. Acercándose para observar este hundimiento, caballero, preocupado. Sí, sí, muy buenos días. Exactamente aquí, como usted lo decía, entrada al municipio de Villanueva, exactamente, se registró un hundimiento de grandes magnitudes, ¿verdad?, y pues nos sentimos bastante preocupados, ¿verdad?, porque es una vía muy importante hacia el sur, y pues está totalmente bloqueada, ¿verdad? Entonces, el tránsito, tránsito desviado a San José Villanueva, luego a Bátenas, para incorporar el kilómetro 22, ya sea, por tanta clara, ¿verdad? Es como decirnos que acá escucharon retumbos, escucharon algo extraño. Fíjense que los vecinos dicen, los de aquí cerca, por Catalina y todos alrededores, que tienen unos retumbos, porque yo no vivo exactamente por esta área, ¿verdad?, pero... ¿En cuál área? Yo vivo por Linda Vista. Ah, Linda Vista, ah, un kilómetro de arriba. Ah, muy bien. ¿Y cómo se enteró usted acá de la... Por medio de Radio Sonora. ¿Por Radio Sonora? Ah, yo siempre pido esta radio, para mantenerse bien informado. Gracias, caballero, por informarse a través de Radio Sonora. Era lo que decía uno de los vecinos del sector, quien llegó a observar esta situación. Podemos indicar que también las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, en este caso el oficial Henry Quevedo, ha informado de que cerrarán el paso en su totalidad, específicamente en el carril que comunica hacia la costa sur. Sin embargo, cuando ya salíamos de aquel sector, las autoridades decidieron cerrar el otro carril. Podríamos indicar que tanto de ida y de regreso hacia la ciudad capital, en el kilómetro 15, se encuentra cerrado en el lugar, debido a esta situación, una falla geológica se empieza a manejar en este sector. Escuchemos lo que ha indicado el oficial Henry Quevedo a Sonora en la noticia. Ha tomado la determinación de cerrar los carriles con dirección hacia la ciudad de Guatemala. Ya tenemos el apoyo, no solo de la CONRED, del INSIBUMES, sino también del Ejército de Guatemala, de Provial. Y es un trabajo interinstitucional que se va a hacer en este punto para evaluar los riesgos y de esta manera también encontrarle una solución al inconveniente que está generando serias complicaciones para todos los guatemaltecos en esta mañana de martes. Es lo que indicaba el oficial Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito en cuanto a esta situación que se vive, pero también llegamos y dialogamos con los vecinos de las colonias aledañas, en este caso de Catalina, Zona 6, y de San José, Zona 2, siempre de Villanueva. Ellos indicaron que efectivamente en horas de la noche y madrugada fue cuando escucharon el fuerte retumbo según lo que indicó uno de los vecinos, Nova González. Escuchemos. Los temblores, te estoy hablando de tres a cuatro segundos, se sintieron consecutivamente en un lapso más o menos de media hora, y posteriormente nos enteramos por las redes sociales de que aquí se había formado una caverna. Entonces supongo que a base de eso eran los microtemblores. Se asustaron, se alarmaron ustedes. Sí, todos los vecinos, suponiendo que se sintieron en el área de San José Villanueva, Cerro Alto, Lomas del Sur, y algunos vecinos todavía que del parque de San José Villanueva todavía lo sintieron, pero sí fueron, como te digo, microtemblores, lapsos de segundos. Muy bien, gracias caballero. Hemos escuchado acá a uno de los vecinos del sector de San José Villanueva. Es lo que indicaba el oficial Nova González, quien es vecino de la zona 2 de San José Villanueva, indicando acerca de esta situación que se ha registrado en aquel lugar, lo que anteriormente parecía un pequeño hundimiento, se ha formado y se confirma de un gran socavamiento en este sector. Podemos indicar que conforme pasaban los minutos, llegaron brigadistas de la Unidad Humanitaria, del Ejército de Guatemala, de la Conred, Provial, y también los bomberos voluntarios, quienes estuvieron en ese lugar a tempranas horas con equipo especial, equipo de rappel, para indicar si descenderá algún ingeniero para iniciar a hacer las evaluaciones correspondientes, pero se empieza a manejar como una falla geológica la que ha ocurrido en aquel sector, ya que es de mencionar que en las áreas aledañas no hay ningún conducto o algún drenaje donde pase agua, por lo que posiblemente la vibración del transporte pesado durante todos estos años ha causado el colapso carretero en este sector del kilómetro 15 de la ruta hacia el Pacífico. Esto es específicamente en el ingreso donde se encuentra el paso a desnivel para poder ingresar hacia el municipio villanobano, y también donde se encuentran las pasarelas frente a una reconocida fábrica de neumáticos y también bodegas de alimentos, en ese punto exacto es donde se ha registrado este colapso, y esto a su vez ha generado caos vehicular en todo el sector sur, con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional. Mientras tanto, las autoridades de tránsito de la ciudad capital dan a conocer algunas vías alternas para quienes...